Era de blanco como ella se vestía, era la magia de esta casa mi alegría Aunque mirarla peinándose en el espejo, cantando mi mejor canción Las margaritas que ella un día sembró en el patio, me han preguntado con movida cuando vuelves Mientras me rompo la cabeza Dios pensando, como pudieron decirle que no la amo La busqué por el parque en toda la ciudad, visité aquel café donde la conocí Pero ella y sus sueños hicieron maletas, decidieron marcharse de aquí Bella, aunque no tenga noventa, sesenta, noventa, aunque prefiera leer un libro que veré la novela Aunque no le gusta el fútbol, pero por mi lo tolera esa Y un día lleno de pensamientos todas mis libretas, a la que escribo esta canción pidiéndole que vuelva Que vuelva Dios, que vuelva Bella, aunque no tenga noventa, sesenta, noventa Aunque prefiera leer un libro que veré la novela Aunque no le gusta el fútbol, pero por mi lo tolera Bella Catalina Aguilar, la campeona Rochi y Víctor Pisciotti, en Cali Simón y Juanita, los amores del compadrito Luis Ernesto y Giovanni Rosso, mis grandes amigos La recuerdo arrodillado adorándole a mi Dios Y en vos confío le decía, en vos confío Dios Para que vuelva y decirle que grande es mi amor Pero marchó sin darme ni una explicación Con tantos sueños que ese día hasta casa llegué Con unas flores que por el camino le compré Y algún fragmento de Neruda que le vale Pero marchó sin siquiera decirme adiós Si la brisa algún día me trajera su voz Dejaría hasta mi pueblo y mi religión Seguiría sus huellas donde quiera fuera Moriría por verla feliz Bella Aunque no tenga noventa, sesenta, noventa Aunque prefiera leer un libro que ver la novela Aunque no le gusta el fútbol Pero por mi lo tolera esa Y un día lleno de pensamientos todas mis libretas A la que escribo esta canción A la que escribo esta canción pidiendole que vuelva Que vuelva, que vuelva Dios Que vuelva Bella Aunque no tenga noventa, sesenta, noventa Aunque prefiera leer un libro que ver la novela Aunque no le gusta el fútbol Pero por mi lo tolera esa Que un día lleno de pensamientos todas mis libretas A la que escribo esta canción pidiéndole que vuelva Que vuelva Dios Que vuelva Bella Aunque no tenga noventa, sesenta, noventa Aunque prefiera leer un libro que ver la novela